y trabajando hoy inicia la última semana del curso de álgebra es decir esta es la última semana de la última semana de álgebra y qué sucede después que tengamos esta última semana vamos a tener dos semanas de rm luego una semana de repaso y la última semana es de bimestrales disculpe sabes si va a haber vacaciones no me debería caer las de julio porque no obviamente estamos cumpliendo con las clases debería haber vacaciones estamos tiempo para descansar para hacer ejercicio para no para su free fire claro para hacer tiktok para hacer memes como esta es la última semana de álgebra vamos a trabajar lo último que queda del libro vamos a seguir avanzando y como ustedes saben y por último el viernes tenemos la práctica ahora sí este hasta ahorita muchachos el sol de hoy con respecto al libro tiene alguna pregunta por ahora o podemos no sin profe todo 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 y si pero está rápido vamos a acabar el álgebra cuantas semanas vamos a hacer el álgebra ya yo que estoy la tercera semana oh ya ya cuando se disfruta una clase profe pasa volando pero cuando se desaburridas son así en este momento inició pero bueno entonces para para que todos estemos como en pintonía muchachos que no que hemos trabajado en álgebra vamos como a colocar aquí el álgebra para que ya tengamos como una idea en el álgebra hemos trabajado a ver si estamos en el libro a teoría de exponentes teoría de exponentes que es la página 12 página 12 hemos hecho estos ejercicios hasta la 15 ok hasta la 15 eso es todo el libro ok para que sepan esto es del libro para que sepan mucho del libro luego luego fuimos con a ver a ver a ver a polinomios entonces fuimos con polinomios y desde la página 18 hasta la página 21 21 y por último ya eso es todo esos son los temas grandes que vamos a tomar en cuenta en este bimestre ok nada más en el curso de antes creo que está sencillo o no está sencillo cierto si bueno no está nada nada complicado ok creo que podremos hacer un par de ejercicios para repasar ok bueno vamos a hacer un par de ejercicios de repaso esto es para que sepan todos vamos con ejercicios de repaso muy bien bueno lo que vemos aquí es dado el polinomio pdx esto más bien vamos a colocarlo a este lado para que estemos claro en esto y colocamos acá esto pam 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 la del polinomio esto es un ejercicio de repaso vamos a empezar con un par de ejercicios muchachos para repasar si participamos tenemos mucha participación buenos días profesor buenos días cómo estás córdoba cómo te va buenas tardes señor córdoba le dije buenas tardes pues señor jonathan se ha demorado mucho en venir qué ha pasado ah qué ha pasado he tenido un problema señor ricardo mentira está jugando y yo me triage en todas las clases este se le ve su cara uy 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 no una computadora está con cámara es verdad es verdad es verdad la computadora de 작is es grande levante se ve rico e mentiroso es profe creo queiti me está preguntando algo creo que me dijo algo ahorita Dime, Katy Eso lo cree, profesor En el cuaderno, profesor Esto se copia de acuerdo Puedes tenerlo de acuerdo Porque esto es de repaso Ya lo demás Vamos a ver Lo que me interesa Son los ejercicios Que hemos estado trabajando Del libro Y las clases Que son de repaso Este, profe No es del libro Está como repasando ¿Verdad? Sí, sí, sí Esto es de repaso Esto es de repaso Vamos a analizarlo Vamos a empezar Aquí me dice Dado este polinomio P de X Igual a A X al cuadrado Más BX más C Y me dicen Si P Evaluado a D Menos 1 Me da igual a C Más 2 Entonces Me dicen calcular A menos 1 Entonces ¿Qué ideas tenemos acá? ¿Qué piensa? ¿Qué usted cree Que podamos hacer aquí? Fuimos Cerramos Lloramos ¿Qué hacemos? ¿Qué ideas piensan, muchachos? Profes, reemplazamos, ¿no? Ajá Ah, entonces Bueno, como que la primera idea O sea Si te dicen que P En menos 1 Vale esto Vamos primero a reemplazar, ¿no? Entonces Esa es como la primera idea Que hay que hacer, ¿no? Para poder sacar Cuánto vale A y B, ¿no? O sea Tu solución Tu solución Bueno, vamos primero A como a reemplazar Cuando X Vale menos 1, ¿no? Entonces Si X vale menos 1 Entonces vamos ¿Qué nos queda? En realidad Vamos a tener Eso no me está quedando igual Como usted quiera llamarle Pero esa es la idea Que se tiene que hacer Entonces como que vamos a tener aquí Este Lo tenemos aquí Igualando 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 Bueno Según el dato Te queda C Más 2 Es igual a A Menos B Más C ¿Y qué pasa con esto, señor? Fuera, fuera Chao, bien Y entonces Al final ¿Qué le estaban pidiendo? Ah, mira A menos B Menos B S igual a 2 Claro Entonces Ya está ¿Dudas con eso? Tranquilón No, casi sí Todo claro Repasemos Aquí como una especie De teoría El El grado Absoluto De un monomio ¿Cómo se calcula? Igualando No Repaso Repaso Pregunta tipo parcial A ver El grado Absoluto De un monomio ¿Cómo se calcula? Sí ¿Cómo se calcula? Les coloco un ejemplo Muchachos Les coloco un ejemplo Para que sí lo vea Como está mejor Si tengo P Y esa P Tiene varias variables Que si X Y Entonces Tengo un monomio Que vale que si 7 X a la 2 Y Y a la 11 Si le digo El grado Absoluto ¿Será que existe Grado Absoluto? ¿O grado Relativo? ¿O es una ilusión Todo esto? Grado Absoluto Muchachos ¿Cómo era? La suma De los exponentes Ajá Entonces Claro Entonces tú Me puedes decir Básicamente Profesor Yo sé que Mira, mira, mira Yo sé que El grado Absoluto Acá El grado Absoluto De P Es 13 Ajá Entonces La respuesta sencilla Bueno profesor La respuesta es para poder Calcular el grado Absoluto En un monomio Es Sumar los exponentes Sumar los exponentes Sumar Los exponentes Sumar Los exponentes De De las variables De las variables Pero una pregunta Si tú tienes un polinomio Que sea XY O sea, tienes un monomio Que sea XY Y hay otra variable Que es Z ¿Tú vas a contar Ese exponente? ¿Cómo? 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 Si tienes un polinomio Si tienes un polinomio En función Vamos a llamarle M Que esté en función De X Y Y Y yo te digo Mira, mira, mira Sabes que Esto es una falsidad En realidad vas a tener X A la 2 Y a la 3 Y Z A la 15 ¿Qué vas a contar? Si yo te he pedido Que el grado Absoluto Es de 15 Es de 15 No, porque No está pidiendo eso Muchachos Muchachos Tipo de Que puedo preguntar Los 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 parciales O una pregunta Sencilla ¿Ok? Son de lógica A ver El grado Absoluto De un polinomio Se obtiene De qué manera De qué manera se obtiene Muchachos ¿Cómo se obtendría El grado Absoluto De un polinomio Se obtiene De qué manera? Tomando también Supongo, ¿no? Claro, sí Se obtiene El grado Absoluto Solo que Este es polinomio Y el otro es monomio Pero Sumo Todos los exponentes O cualquiera No Los que son iguales ¿No? Sí, pero Es un ejercicio Si yo te coloco Por ejemplo X 10 Y A la 3 Y tengo Más 5 X A la 2 Y A la 14 Yo te digo ¿Cuál es el grado Absoluto De este polinomio? Ajá El grado Es 29 Se suma todo ¿Tú crees que es 20? 29 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Tú crees que se suman todos? Muchachos Veanlo como un monomio Sepárenlo Sepárenlo Veanlo por separado Chas y chas ¿Cuál es la suma Que te da mayor? Ah, la mayor es Este, 16 16 Entonces Tu grado absoluto En realidad Es 16 Ah Me olvidamos Señores Cuando le agarramos Se pasa El más grande Claro Señores Eso es lo que Tienes que tener en cuenta El más grande Profes Es que Yo aprendo un día Algebra Y el día siguiente Es física Y es como que Este Me desconcentro Volvemos loco Claro que sí Eso pasa mucho Eso pasa mucho Eso pasa mucho Ok Ahora Yo le digo Que un polinomio Está completo ¿Qué significa? ¿Está completo? Ajá Que está completo ¿Quiere decir Que he comido Otras comidas al día? No O sea, no Ahora no Es un postre también Totalmente Ajá Si está completo O sea, está completo Íntegramente No Tiene dos piernas Dos brazos Tampoco Ajá ¿Qué significa Que un polinomio Esté completo? Eso es Que sea una persona Íntegra Que sea el colifilín Tampoco 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 Que un polinomio Esté completo Muchachos Es que posea Cada una De sus variables Es decir Si es de grado 6 Que sea grado 5 Grado 2 O sea, 2, 3, 4 O sea, que tenga Que esté en orden Que esté completo Entonces vamos a mostrar Un pequeño ejemplo A ver Si yo tengo Vamos a colocar Aquí como que Ejemplo Un polinomio Está completo Y posee Y posee Y posee Todos los grados De la variable ¿Cómo así que Todo el grado De la variable? Bueno Sencillo ¿Ustedes saben contar? Claro que sí Profesor Si yo tengo P de X Mira aquí Tenemos X cuadrado Más X Más 7 Pregunto ¿Qué grado empieza? Grado 2 ¿Qué sigue? Grado 1 Y grado 0 ¿Está completo? O sea ¿Son consecutivos? Ajá O sea Cuando tú veas Un polinomio Que tenga Digamos Los exponentes Completos O sea Si tienes Tu mayor exponente Que es 2 Tienes que seguir Grado 2 Grado 1 Y grado 0 Este se conoce Que está completo Y además Está ordenado O sea Estoy dando Otra clasificación Si no Este 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 Lo vamos a escribir Este está Ordenado Y complejo A ver otro A ver otro A ver otro Para si no me están mintiendo Vamos No me mientan No me mientan A ver este U de X Vamos a tener 7 Menos X Menos X A la 3 Más 5X Menos X Pregunto ¿Está completo? ¿Está completo? ¿Pero qué ha pasado? Ajá Yo creo que no Algo me dice que no ¿Por qué dices que no? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe También podrían estar Desordenados Pero Claro 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 Mira Un fenomenal Claro Mira Un fenomenal Está completo Si posee Todas las variables Mira Tienes grado El más grande 3 2 1 Depende Desde qué perspectiva Lo mire Si no Claro Entonces fíjate Aquí está completo Está completo Ya Murió ¿Viste? Pero está en desorden Pero en desorden Ya lo sabía Ya Ah ¿Viste? ¿Viste? ¿Eso? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Así es Así es Ahora Uno último ¿Usted se acuerda cuando vio fracciones homogéneas? Profesor No No me acuerdo Cuando usted vio fracciones homogéneas Que todos tenían igual denominador ¿Se acuerdan? Sí Bueno Hay una clasificación Puedo pasar Puedo borrar Puedo seguir Están haciendo pin de pantalla Capture No sé Si No, no Si Me avisan Sí, profe Borre Ok, listo Profe, le pongo una pregunta Profesor Juan, va a ver Dime Ya está Ya, ya 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 Profe, ¿qué significa el P? ¿Dónde dice X? Ya Escucho, Matías Ya, por favor Escucho, Matías Escucho, Matías Repite, por favor ¿Qué significa la P? Paréntesis X No, no, no A la izquierda Es eso ¿Qué significa eso? Creo que sí Cuando tengas aquí P P es el nombre del polinomio Puede ser P Puede ser A Puede ser M Puede ser B Usualmente se destina con letra P M Q O sea, no es arbitrario Y aquí Y aquí Lo que está dentro del paréntesis Significa las variables Que vas a tener en cuestión Es decir Si aquí sale X y Y Sigue que el polinomio Está en función de quién De X y Y Si tú tienes Z W Este A, B, C Matías No, 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 no Tienen que estar entre X y Y Las variables que están aquí ¿Ok? Sí, profe, ok, ok Listo, papá Listo, listo, listo Muy bien Vamos a seguir, muchachones Vamos a seguir Fuera, 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 fuera Rá, gata Y ver, así, para Ok Hay una clasificación Que esta también es muy sencilla Que es cuando El polinomio es homogéneo ¿Homo qué? Profesor, homo sapien No Homogéneo Profesor, ¿qué es un homo? ¿Qué es genio? No, no, no Es genio Ya lo van a ver Esto, ¿qué significa? Que Los grados Absolutos De cada monomio Son Igual Güey, 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 güey Usted me está hablando de Polinomio homogéneo Grado absoluto No sé ya Ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No ha pasado nada, muchachos Miren ¿Pero qué ha pasado? Ajá No, Doménico No Fíjense, fíjense un ejemplo A ver aquí Tenemos un polinomio Matías Este polinomio Está en función de quién? D, X, Y ¿Y qué más? Matías Z, profe Listo, viste ¿Y por qué Z, profe? No entiendo Bueno, porque Estoy colocando otra variable Chico, tranquilo Ah, puede variar, profe Claro Claro, hijo No, 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 no Tiene que ser X o Y Claro Bien Listo Fíjate bien aquí esto Fíjate bien aquí esto Yo te estoy colocando Esta canción A ver, a ver Mira, 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 mira Voy a colocar aquí esto Ok Muy bien Sí, les están diciendo que el polinomio homogéneo que los grados absolutos de cada monomio son iguales, o sea ¿este es un monomio? ¿sí o no? ¿este es un monomio? ¡sí! muy bien, entonces ¿el grado absoluto de este pedacito cuánto es? ¿el grado absoluto aquí cuánto es? ¡7! no Priscila, 7, 7 ¿y este grado absoluto cuánto es? y este también entonces este polinomio cuando coinciden que los brazos son iguales entonces ¿este polinomio es homogéneo? ¡sí! o en listo ¿es homogéneo? ¡sí, Kevin! ¡sí, Kevin! ¡sí me gusta, muy bien! ¡sí, Kevin! ¡sígue chateando! ¡vamos con otro! ¿sí, Pe, algún problema? ¡ajá! ¡profe, sáquelo! ¡vengan acá, vengan acá, vengan acá! ¡quédense ahí tranquilos! ¡profesor, Kevin ha prendido la cámara! ¡así que como no ha prendido la cámara la debe de votar! ¡es una orden! ¡oye, mucho interrumpe ya, oye! ¡ay, a vos, Josías! ¡profe, hoy me va a dar! ¡profe, sáquelo! ¡tranquilo, tranquilo! ¡sí, Josías! ¡fíjense tranquilo, a ver! ¡muy bien! ¡claro que sí, don México! ¡ajá, muy bien! ¡el hombre aquí está! ¡listo! entonces, bueno, aquí la pregunta es muy sencilla ¿qué le puedo decir? ¿este plenomio es homogéneo? sumemos uno por uno, ¿no? ¿cuánto me da el absoluto aquí? ¡cinco! ¡seis, seis, seguro! ¡ey, seis, seis! ¡oye, tienes! ¡ya, pues, ya! ¡tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡bien! ¿aquí cuánto nos da? ¡seis! ¡ajá, ajá! ¿y aquí este cuánto nos da? ¡cuatro! ¡cuatro! ¡ajá, muy bien! ¡no es, profe, no es! ¡no es! ¡no es homogéneo! ¡no es homogéneo! ¡uh! ¡caño! ¿vieron que era sencillo, muchachos? eso ya, ya, no, no, no tiene ya nada de cien ya, 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 ya usted sabe, ya está lo demás ¿profe, eso tiene el examen, profe? ¡claro, lógico, papá! ¡no es homogéneo! ¡claro, claro, claro! tú vas a ver que sí ¿me podría explicar lo que estaba un poco atrás, profe? atrás había algo ¡ah, sí, sí, sí! a ver, dime, papá, dime cuál ¿a quién es? lo que está por el principio este papá, este que está aquí no, no, la derecha no, aquí, este ok, fíjate, esta parte sale de aquí, ¿no? me dicen, daba este polinomio, me dicen si p evaluada de menos 1 supuestamente me da esto, este es un dato hasta aquí vamos bien me piden calcular a menos b entonces, lo primero que lo comentó Domenico era, profesor, vamos a a reemplazar, a ver cuánto nos da entonces, reemplazamos en el polinomio menos 1, ¿en cuál polinomio? en este, ¿hasta aquí vas bien? ¿hasta aquí vas bien de reemplazar? ¿por qué 1, profesor? ¿por qué 1? porque, ah, buena pregunta, ¿por qué menos 1? porque este es el dato que nos están indicando, vamos, mira p sub menos 1 o sea, vamos a evaluar el menos 1 ¿hasta aquí vas bien, Matías? sí, profesor, sí entonces, al momento que reemplazamos, aquí dijimos a por menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más c ¿hasta aquí estamos bien? sí, profesor muy bien, entonces, ¿qué sucede aquí? aquí es muy sencillo nos dimos cuenta que p menos 1 nos dio a menos b más c ¿hasta aquí estamos bien? ¿sí? sí, profesor, sí entonces, ¿luego qué hicimos? bueno, nada p menos 1 es igual a p menos 1 entonces, reemplazamos miren este fue el dato que nos dieron c más 2 pero obtuvimos el resultado de a menos b más c entonces, este es el resultado lo igualamos pudimos simplificarlo a c y obtuvimos el resultado que pedían que era a menos b igual a 2 ¿más o menos? ¿seguro? ¿mejor? ¿peor? sí, sí, sí sí, sí, sí vamos a hacer con la última parte ya con esto creo que podemos cerrar estamos bien de hora sí, vale a ver que no queda tiempo es minutos de sobra, profesor sí, uuuh al recreo virtual por favor recreo virtual aplausos señores, aplausos ya, listo, 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 listo aplausos, no aplausos muy bien, muchachos muy bien, muy bien esto no digamos no es nada del otro mundo si no lo es sincero pero sí o sea, tiene que manejarlo por lo menos tiene que manejarlo porque cuando dices que no es nada del otro mundo es que es otra cosa del otro mundo, profesor a mí no me engaña ese truco ya lo sabemos, profe totalmente el profe Alex nos enseñó el truco, profe está bien, está bien bueno, voy a tocar en uno de sus videos dijo cuando un profesor dice que es otro planeta es que es otro planeta probablemente vamos a hacerle nada más un ejercicio súper sencillo un ejercicio sumamente sencillo yo lo voy a colocar aquí este pienso que me voy a pedir este lo voy a entender fácil y me pidió determinar y con esto sí podemos cerrar tranquilamente determinar ah ya está sencillo determinar m a la n a la n a la n ¿ok? esto es todo ah ya sé ajá ya está fácil está fácil y el polinomio el polinomio es ajá mira aquí entonces vamos a calmarnos poquito a poco ok vamos a hacerlo paso a paso el polinomio el polinomio se llama e ¿viste Matías? cambié de nombre Matías ¿viste? las variables son x y y tenemos 3 elevado a la m por y elevado a menos 3 aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la condición que nos van a indicar ahorita ok la condición 7xm 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 más 4 este es un poco largo ok cort y elevado a n menos 3 si Domenico dice que es fácil vamos a ver si es verdad vamos a darle 5 minutos para tener Domenico ya deja el celular pensando me lo va pensando 21 por x elevado a la m y más 1 todo sea por el amor todo sea por el amor listo entonces ok esta es una m voy a esforzar profesor voy a traer un cuaderno lo cual nunca hago voy a traer un cuaderno dale voy a traer un cuaderno un poco un cuaderno muy bien ok o sea me da este monstruo de polinomio pero usted ve que está súper sencillo y me dicen tiene como grado absoluto hay un truco profe hay un truco ya lo sé tiene como grado absoluto tiene como grado absoluto 12 y el grado relativo con respecto a x es 11 güey 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 no ajá entonces estoy diciendo que hay un montón de cosas una cosa bonita me dicen que el grado absoluto de es 12 ¿no? o sea dicen que todo eso es 12 ¿ok? ¿ok? se está entendiendo está todo chido me confundí ajá tranquilo ya lo vamos tranquilo tranquilo ya lo vamos entonces están diciendo que el grado absoluto de es 12 o sea la sumatoria de eso es 12 y que el grado relativo de x es 11 entonces la gran pregunta es ¿cómo empezar con cómo arrancar qué yo puedo hacer qué no puedo hacer será que voy a llorar será que voy a sufrir profesor ¿qué ha hecho usted con mi vida? profe o sea dice el grado relativo con respecto a x eso es o sea todo lo que salga x su grado relativo va a ser 11 claro exactamente a ver profe en 7x se resta 11 menos 4 y sale 7 ajá o sea m igual a 7 sí señor señor ¿quién no vio? ¿quién no vio? ¿quién no vio? ¿quién no vio? uva profe ajá muy bien ajá vamos a ayudar domenico ¿cuál fue lo que viste? ¿cuál viste tú aquí? es que como dijo de que este x su grado relativo es 11 y sale 7x ajá m más 4 ajá y todo eso tiene que dar 11 claro se resta 11 menos 4 11 menos 4 muy bien entonces ya déjame colocar aquí que me faltaste aquí pero eso está correcto señor señor eso está correcto señor ya está profe deme deme el apodo de filósofo profe esto es lo que dice mira domenico básicamente ¿qué es lo que hizo? buscó como el exponente mayor o sea m más 4 aquí tienes m más 1 m más 2 dijo no 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 nada de eso el profesor no me va a asustar conmigo no 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 exacto ajá entonces le digo nada señores yo sé que si es grado relativo con respecto a x entonces tiene que ser el mayor entonces yo yo me hubiera y digo nada eso es una cosa tú tienes entonces que el grado relativo si lo vieran los demás o no con respecto a x el mayor es m más 4 ajá pero no sabemos que por datos por datos es igual a 11 entonces tu valor de m es igual a qué 7 ajá muy bien baby no está no 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 está bueno entonces hasta aquí vamos ahora la gran pregunta también ahora el grado de quién de quién de quién de quién ajá luego el grado absoluto de e el grado absoluto de e ajá ajá oto inserte inserte risa mongolito cuál cuál será cuál será el mayor la sumatoria que nos dé el mayor grado de 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 en sí sí no del exponente de los de la sumatoria de los exponentes a ver de x sí ah claro ajá ajá no 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 saques así no saques así velo nada más con los exponentes mira m y n más el menos 3 m más 4 o sea suma como los números solos aquí tienes 3 menos 3 aquí tienes 1 porque 4 menos 3 es 1 aquí tienes 1 más 2 2 más 2 entonces este señor que está aquí tiene la llave muy bien a ver entonces si lo vieron si lo vieron ok entonces tiene el grado absoluto lo vi con mi ojo pelado profe así me gusta el polinomio sería como que m más 2 bueno más n más 2 y ya sabemos cuánto y ese lo igualamos a cuánto a 12 si estamos bien estamos clean profe puede repetir profe esa cosa eso largo profe n vale 1 al final n vale 1 no 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 lo eso lo que está arriba lo que está arriba este este eso todo eso no lo voy a repetir ese es el polinomio hijo ese es el polinomio no pero ¿cómo se resuelve? hombre hombre tienes como grado absoluto 12 y como grado relativo con respecto a x es 11 entonces si te piden grado relativo tienes que buscar el exponente de la x que sea mayor date cuenta aquí tienes una sola m aquí tienes m más 4 m más 1 m más 2 ¿cuál es mayor? m más 4 m más 1 m más 2 o m nada más ¿cuál es más grande papá? m m más 4 claro porque somos más 4 o sea es mayor entonces eso no igualas a 11 porque 11 es el grado relativo y aquí podremos decir el valor de m hasta aquí ¿estás bien? sí profe listo listo ahora el grado absoluto Matías es lo mismo tienes que buscar los números que te den mayor acá los exponentes con respecto a este y con respecto ayer recuerda que el absoluto es con respecto a este y con respecto ayer en este caso el trigonomio entonces aquí tienes menos 3 aquí tienes 4 menos 3 es 1 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4 entonces ¿cuál es el mayor exponente? este ¿no? sí profe entonces sumamos mira m más 2 más n más 2 entonces ya tenemos aquí como que bueno este m más n bueno esto sencillamente me da 8 porque pasé este o sea 2 más 2 4 y 4 12 menos 4 8 ¿sí? entonces bueno bueno pero ya va aquí tengo valor de m ¿cuánto valdrá n? si reemplazo 1 ¿sí o no? ya listo listo ¿y he terminado? ¿ya terminé? ¿sí o no? no no he terminado señor tenemos que determinar m sobre la 40 n claro entonces tú sabes que tu conclusión tú vas a decir bueno profesor el que me está pidiendo es un m a la n a la n a la n que no se queda de eso a la 1 a la 1 a la 1 ajá bueno esto está sencillo este 1 por 1 1 por 1 le da 1 y 7 a la 1 1 uy ¡ah no 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 no! 7 7 ¿quién dijo eso? ¿lolo profesor? ¿quién es eso? no, no, no ¿estás bien, no? no, no, no no, no no, no no, no jugaron tu coche jugaron tu coche me quedé en los 1 me confundí sí yo sé yo sé no, no lo he analizado todo bien esto es un momento perfecto para meter a Pablo sí, sí, sí es perfecto muy bien, muy bien está bueno está bueno está bueno bueno muchachos esto si se entiende si se entendió todavía estoy reaccionando estoy todavía pensando profe en la respuesta ¿de Kevin? sí es que me dejó atontado profesor por dos sí, sí uno por uno por uno uno y se trae uno uno no bueno no, no 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 importa no importa bueno muchachos este ese sería su resultado ya con eso hemos terminado ya mañana vamos a seguir repasando si nos falta algún ejercicio de la guía lo hacemos y ya con esto podemos me mandas las fotos y listo ok como hemos estado haciendo ¿por qué se hace como una una montañita profe? ah ok míralo aquí papá mira tienes m elevado a m y a n y a n entonces es como ¿tú te acuerdas de las propiedades que hacías así papá? mira ¿te acuerdas de esa propiedad? ¿te acuerdas de esa propiedad? a ver si te acuerdas mira ¿te acuerdas de esa propiedad? que como que multiplicabas el exponente mira ¿te acuerdas? de potencia de potencia no no te acuerdas muy bien papá este hijo este acuérdate que era de las potencias que se multiplicaban los exponentes bueno aquí hacemos la misma historia ¿no? entonces todo eso te queda uno y al final siete a la uno es como si multiplicaras siete siete veces uno entonces entonces te queda nada más ¿ok? listo ¿sí? ¿sí? ok papá gracias a ti bueno muchachos entonces ya con esto muchachones ya estaríamos listos no me despido si antes agradecer a cada uno gracias gracias Ken gracias Adriana gracias Lira gracias Camila gracias Américo gracias Gonzalo gracias Jesús gracias Juanatán gracias Josia gracias Katy gracias Matías gracias Maite gracias Priscila gracias Ricardo gracias Samuel y gracias Valeria gracias Jomir que tengan muchachos que tengan feliz semana y nos vemos mañana ¿ok? un abrazo muchas gracias muchas gracias